Ayuntamiento TV Un gobierno que informa El 14 de febrero dio arranque a la Copa Jalisco en la región Costa Sur en la edición 2021 Se enfrentaron en la primera jornada los selectivos Casimiro Castillo y Cihuatlán En la cancha de la sección 122 un enfrentamiento ya denominado como el clásico de la región Vamos a iniciar con Jaime con el 400 en la central Vamos a jugar con Ventura Y vamos a iniciar con Chitos Cam ¿Si te invitas Chuy a la lateral no está Chuy? Sí Sí Me ayuda así en la lateral ¿Vale? Vamos a jugar con los dos cuates en la contención Los dos que usted está moviendo ahí Los dos cuates Vamos a jugar con Jaime por la banda Y vamos a jugar con la rana por la banda Rana ¿Sí? Sí 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 Eso cargamos Dígame sí Acuerdo Juro Ahí vamos ahí Y vamos a jugar con Román Con el pocajito de rana ¿Sale? Así vamos a iniciar señores Ya saben quién se queda Quien se espera Y vamos a echarle ganas a todos ¿Sale? Este es el cuadro que vamos a arrancar Este es el inicial De lo que estuvimos valorando Y consideramos que esto es lo que ahorita Tenemos que andar a rana ¿No? Los que se quedan afuera Como siempre se los he dicho señores Esperando el momento Porque al inicio Cualquiera puede llegar Y puede entrar Algunos Los mirando en partido de preparación Los mirando en partido de preparación Los mirando en todo el físico Por eso les digo Por eso estamos tomando Una decisión aquí ahorita Fernando Listo Por cualquier lado Tú puedes entrar Y te lo digo El domingo te lo dije No te lo voy a decir Pero ahorita Pues es el momento Ahorita dijo el cuate Al entrar No los oigo Lo siento Y mi señor Suéltense Ya pasó La presión ya pasó La tocamos a partir de la mano La cancha ¿Sale? En cara Como siempre te lo he dicho Cuando te toca entrar Tienes que descararte Tienes todo Tienes una pata muy buena Tienes ríe Tienes para poner el balón Pero necesitas soltarte A veces sacas el balón Y te regresas Y no quieres No Tú sigue con ella Tú sigue con ella Eso es lo que necesito El día ahí ¿Sale? Estamos todos bien Vamos a jugar Con Oscar De capitán Vamos Vamos con Oscar De capitán ¿A dónde voy señores? Tarjetas son importantes Acuérdense ¿Sale? No quiero reclamos Gallo Te van a tumbar Y te vas a levantar No quiero reclamos No quiero pleitos No quiero nada ¿Sí? Tienes que apuerte a jugar Lo que sabes hacer Eso es lo que tienes que hacer Demostrar Por qué vas a ser tu leo ahorita ¿Está bien? Y todos No quiero pleitos No quiero reclamos Y cuando ustedes Tienen que tumbar Un carron Hay que tumbarlo La tarjeta amarilla Se tiene que hacer Cuando se tenga Pero cuando la recupero Nada más ¿Está bien? ¿Estamos todos bien o no? Deboca para entrar Deboca para entrar Oye, confiánsa Vamos a ser confiados Confiánsa Vamos a ser confiados El partido se jugó a puerta cerrada Por disposición de las autoridades Pero eso No limitó Que desde el primer minuto Ambos equipos Buscaran la portería contraria Con más llegadas A gol del equipo De Casimiro Castillo Tuvo más dominio En la primera mitad Del partido Al inicio del segundo tiempo El selectivo De Cihuatlán Replanteó su estrategia En la cancha Y aprovechando Que Casimiro Castillo Se quedaba Con un jugador menos A causa De una jugada brusca Según reporte Del árbitro Lograron El dominio Del balón Y alcanzaron Más jugadas De peligro Al cumplir El tiempo reglamentario Los equipos Se mantuvieron A cero goles Disputando el punto extra Desde el manchón penal Los equipos Al finalizar el partido, esto fue lo que dijeron los técnicos de los equipos Pues al principio un poco trabadito por el tema del principio del torneo, principio del partido Pero como se fue llevando el tiempo, se fue modificando las confusiones, una cosa Se sacaron dos puntos de tres que posiblemente se pudieron ver dado Pero nos vamos a gusto contentos con este inicio de torneo, con este inicio de copa Y a seguir trabajando, el mérito de los muchachos está en ellos, queda en ellos Y nosotros acá afuera siempre nada más apoyándolos Un muy buen rival, Casimiro Castillo, con muy buenos jugadores Desafortunadamente les expulsan a un jugador que ahí fue donde se desbalanceó un poco el tema Pero pudieron soportar hasta el último y muy merecido para ellos también el punto que se llevan Bien, fíjate que fue un partido muy trabado, como siempre lo dijimos Este iba a ser un partido de pronóstico reservado Creo que el 0-0 demuestra el partido tan trabado que tuvimos en la media cancha Es cierto, el primer tiempo fue nuestro, tuvimos la oportunidad de ganar el partido Por ahí tuvimos dos oportunidades de concretar, no lo pudimos hacer El partido se va a 0-0, el segundo tiempo iniciando nos expulsan a un jugador Y pues empezamos a retroceder para empezar a cuidar el marcador Y se nos vinieron encima, afortunadamente logramos el empate 0-0 Y pues en penales es un volado, como dijimos, alguien tenía que ganarlo Se disputó en penales, afortunadamente para Cihuatlán ganaron el encuentro Y digo, creo que haciendo un resumen del partido, creo que es un partido muy bueno A pesar de que fue la primera jornada donde los jugadores no traen todo el ritmo que quisiéramos Nos ha encantado muchísimo que este partido fuera en la segunda o tercera fecha Donde ya los jugadores estuvieron un poco más embalados y trabajar en equipo Porque hoy, en diferencia de la Copa Jalisco 2019, pues tuvimos muchas variantes Tuvimos la incorporación de cerca de 9-10 jugadores que no estuvieron en la Copa anterior En la edición 2019, y que hoy tuvimos que empezar Este es nuestro primer encuentro prácticamente juntos Para ser el primero, pues se jugó muy bien Creo que los muchachos entendieron lo importante que era jugar contra Cihuatlán Un rival que sin duda era ganar o ganar aquí en Casimiro Castillo Insisto, un punto no es malo Pero vamos a seguir trabajando para que la segunda jornada vamos a ir a Corticlán Y podemos traernos los tres puntos de allá Un gran partido se vivió en la cancha de la sección 122 Casimiro Castillo contra Cihuatlán Esto fue lo que dijeron los presidentes respecto al partido Visitando Casimiro y aquí con un gran amigo, con Alfredo Pues hoy nos tocó un enfrentamiento de fútbol Como siempre, esto ya es un clásico, yo creo que de la Costa Sur Un clásico que disfrutamos Y como él y yo venimos a estresarnos el fin de semana y terminamos más estresados Pues gracias, gracias por recibirnos aquí Un buen partido, un empate a cero Digno de un clásico de la Costa Sur Felicitar al equipo de Cihuatlán Amigo Fernando como presidente municipal Que le apuesta increíblemente el deporte en su municipio Y pues felicitarlos El partido se gana en penales Lo gana Cihuatlán y de verdad que felicitar a todo el equipo Yo sé que van a seguir siendo un digno rival En toda la Copa de Jalisco como lo fue en la edición anterior Y vamos a echarle ganas para que otra vez vayamos uno y dos En este grupo de la Costa Sur Y que tengamos la oportunidad de seguir avanzando Gracias, gracias a toda la gente Estoy seguro Un saludo a todos tus jugadores y a toda la gente de Casimiro Gracias Ayuntamiento TV Un gobierno que informa Gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina